1, 2, 3, 2, señores, señores, soy el Guachirinca desde Culiacán, el gorrón, tú, ursas, ando acá, pero viste que vengo a borrar a Culiacán y todo esto es un Tijuana, no lo juzgo. Estoy con el grupo. Lo entendido. Oye, pero ¿qué andan aquí en Culiacán ustedes? Pues andamos haciendo promoción en televisoras, en la radio, hicimos ahí por, pues, videitos conservando ZL. Pero sí les dije que en Tijuana es más barato, en Culiacán es más caro, ya gasten el aviónico para entrevistarlos. No, pues ya sabemos, está caro, está caro. Saludos al William, no lo juzgo. Oye, loco, preséntate al Carchao. Le dicen enzucaritas, pero ¿cómo te llaman? Sabuel Beltrán. Sabuel Beltrán. Oye, cuando manches, patrocínenlo, ¿cómo se llaman? La Concha Naca o algo así. Ey. No te juzgo, hijo. Eso es puro aguantarte la de algo. A mí nunca me han salido porque yo me cuido bien. Si no puedo, lo hago. Pero el que no sale, lo sabe. Es que este hace la cuarta. No te juzgo. No te juzgo. Oye, ¿cuál es tuyo? Luis Sánchez. ¿Qué haces? Aparte de hacer la imagen. Soy el bajista que le ayudo a recoger los dos. A recoger y bajar los instrumentos y todo eso. Él es el más simpático de todos. Y alguien que hace ridículo. Ese sí está bien viejo, güey. Bajista. Él es el del bajo, el que atara el de abajo. También está viejo. Bajista. 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 Qué loco, güey. Qué loco, ¿tú? Yo soy, me llamo Víctor Rocha, toco requinto y primero. Les voy a decir lo que van a pegar, güey. Nomás que se le quite los granos y no te está enfermo, güey. Pero los tres son buenillos. Traen brackets. Ya con brackets ya eres un hombre. Yo ya me ando poniendo brackets. Y por ahí va la contra. Ya, ya con brackets ya tienes el éxito. Medio éxito asegurado. Es la moda. Nomás falta que canten chido, canten chido. Pues, ahí le hacemos una mierda. ¿Tienes el bozarronete bueno? ¿A qué es? ¿A poco así cantaste? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y quién compone la canción de ustedes? Bueno, aquí es con Sevilla. Bueno, no, 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 no. Todo guapo, talentoso, con brackets. Ya este güey ya la tiene ganada. Voy a, voy a, voy a, voy a tumbarles el jale a los de, al William. Porque le voy a tumbar el grupo ya. Ya, ya le vi futuro a este grupo, güey. El único grupo que le he visto tan talento, güey. No, que no hay eminencia. Esa mamá es que... Esa es la de mi compa, y como que se vea a la pauta también, güey. ¡Jajaja! ¡Hul, carvajo! Hasta que agarre su imagen. Hasta que agarre su imagen. Puro cordillo, trae ahí algo. Escuche, Gabo. No me... Pero no lo juzgo. No lo juzgo. No lo juzgo. ¿Qué nos van a regalar una canción? Digo, para que se ponga bueno este asunto. Sí, la vamos a regalar por ahí. Un tema que andamos promocionando en las plataformas digitales. Se llama Aquel Niño. La neta, es para toda la privada del rancho y que se identifiquen así. Ahorita que mencionan las plataformas digitales, déjenme les aconsejo algo. No voy a hablar más de la disquera. No, para nada, señor. Pero hay disqueras que sí lo hacen. Otros caimanes. Se llama TuStream. Ustedes pueden desde su computadora subir la música sin depender de una disquera o pagarle a alguien. No sé si ustedes han pagado a alguien para que les suba la música. Hay gente que cobra por subir música y también cobra regalías. En TuStream ustedes lo pueden hacer de grafas. Lo suben y hasta ahí les va apareciendo cuánto ganan, cuánto les va a llegar. Y todavía les cobran las regalías de todas las plataformas del mundo. Se lo distribuyen y en YouTube también les sacan la pérdida. Si alguien resube sus videos, ustedes van a ganar. Está bueno, está buena la cosa. Aquí les voy a dejar el link en la descripción si quieren buscarlo. Ahora vamos a escuchar la regla cual? Aquel Niño. Aquel Niño. Así es. Maravilloso. Vamos a dejar este tema que lleva por nombre de Aquel Niño en las plataformas digitales para que lo sigan apoyando. Dice más o menos así. Maravilloso. 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 Aquel Niño que feliz vivía también se sufría, pero una tortilla nunca le faltó. Maravilloso. 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 junto. Un molino para el nixtamal y de que estuviera caliente el comal, el encargado. Una olla de barro con agua y una noria para rellenarla y cómo olvidarlo. Se equivocan si piensan que el tiempo hizo de las suyas, sé de dónde vengo y pa' dónde voy. De mi vida yo no me avergüenzo, soy el mismo de quien me presento, aquel niño era yo. Esa que la descompuso o qué rollo? Es el compositor compachiente de Los Traviesos. ¿Es cover ese o no? Pues él la compuso pero no la... Pero es que el compositor es uno, si no la ha sacado nadie, es inédita. Aprende hijo, no te cuentes, no toda la veo anda contigo. Es inédita entonces. Ese es un perro, lo quiero entrevistar, consigueme el contacto. ¿Con los travesos? Sí. ¿William? Se bueno, se bueno ese. Ahora sí ya no va a hablar mal de él. No, timpazo de William de WC, no. Busquenlo en sus redes sociales como W Music. Timpazo a ese vato. ¿Cómo vienen a la tarde de ese Caimán? Pues se da el acercamiento por redes sociales y por un cuate que hay que andar con nosotros. Y pues... ¿Un cuate de persona o de cuate de verdad? Una persona, una persona. Ah, ok. Y se da la oportunidad de trabajar con la empresa y pues le hemos estado dando hasta ahorita. ¿Y ya los trajo hasta Coliacán? ¿Los van de Muriel, qué banana y haría Guadalajara? Estamos en una gira de medios e igual de eventos. Vamos a seguir. Bueno, pues ya estamos en Sinaloa. Vamos a seguir a Nayarit, a Michoacán, a Guadalajara. Y al último a Monterrey. Ahí es donde vamos. O sea, trabajar con provecho de oro. ¿Quién dice? ¿Se puede William? ¿Se puede? Pues vamos a firmar con una empresa... Muy importante latina. Con mucho power. Con mucho power, no. Con la empresa... Muy importante, pero próximamente ya va a salir. Lo vamos a dejar así nomás. Síganlas en sus redes sociales y se van a enterrar con quién van a jugar. Oye, loco, se siente chingón, ¿no? Esa empresa es muy importante también. Sí, no, la neta que... ¿Cuánto tiene el grupo? Fíjate, el 11 de febrero del año pasado, 2018, se armó. El 11 de febrero, o sea que ya va más del año. Ya lleva más del año. ¡Ah, no! Va para los dos años. Sí. ¿Y tú? ¿Todos siempre estamos juntos? Sí. ¿Siempre estamos juntos? No, no, no. No, no, no. Es que... Quedarle el tratamiento un tiempo y... Echarle cosas en la cara de mano, dicen, eh. Las cremas, las cremas. Las cremas, las cremas. No, 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 no. Oye, loco. ¿Y las fans que te dicen a ti? Si te agarra de mano este mono. ¿Quién es el que agarra mano de morra? Tú dime. ¿El que agarra mano de morra? El chile pelado. Pues este, este mono, feo. El guachinino cualquiera, un guachinino cualquiera. Y feo. Y feo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser músico? Pues de que ando para todos lados. Sí, sí te ha tocado ya. ¿Allá ando ahí? ¿Y antes de este grupo estabas en otro o no? Con estos... ¿Todos iniciaron en este primer grupo? El primer grupo. O sea que qué chingón, güey. Porque no... Pocos andan aquí en su primer grupo. Todos juntos. Y en sus primeros casi dos años. Sí. Pocos grupos logran eso. Pocos. Tanta chingón o no? Porque el juicio por ahí que van para Televisa, que van para acá, que van para acá y para allá. No, sí. Pues... Ahorita aquí en Culiacán, pues... No, en Sinaloa mejor dicho. Acaba de salir en el periódico El Debate. Una entrevista que nos hicieron ahí. Igual vamos a salir en el noroeste. En el sol de Sinaloa. Sí. Y entrevistas con Televisa, TV Azteca. Y de Rola. Y ahorita vamos al programa de Cuchitón. Ahí para que nos sigan igual. Pero a todos ellos no los ven como a mí. No, no. Hay niveles, perro. Tostal. Salió en el Guachiringa y ya los vieron hasta Guatemala. Eso sí. ¿Quién? Un montón de gente que me sigue de Guatemala, Salvador, Perú. Ahí tengo las estadísticas. Fíjense que estoy mintiendo en el barco. Está chingadero. Aquí los que minten se hacen granientos. Esa. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se siente usted en esta gira? La verdad. Si él anda a comer bien o anda mal, medio mal, papá. Uy, mira la mano. La neta. Veníamos, madre. Veníamos como este. Venga, su roña. Veníamos como... de Sinaloa. Los acabo de entrevistar a los rayitos. También ya vieron la entrevista. Ya la subís. Ahí para que lo chequen. Próximamente como unos diez días. Ahí estaremos de todo modo al pendiente en las páginas. Publicando de cuando se va a entrenar y todo lo demás. Próximamente va a salir. Vamos a escuchar la historia de un hombre. La vida de un hombre. La vida de un hombre. La vida de un hombre. Un hombre común o... ¿De qué hablas? ¿De qué cantas iguales? De un hombre. De un hombre. Un hombre perrón. Un hombre chistoso en esta vida. Vamos a ver la historia de un hombre que la compuso mi compadre. A ver qué les parece. Comentenle aquí abajo si les gusta o no. La neta. Presentamos este tema que es por nombre. La vida de un hombre. Para que lo esperen pronto por el canal de mi compas Armando. A dueto. Con los meditos de Sinaloa. Espérenlo pronto. Y dice más o menos así. Soy... No, 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 no. Yo al didion pack 공ang. Soy... Nací en Jesús Maria en la Enferro, en un ranchito. Mi infancia yo la gozaba, como cualquier otro niño Me creen con mis abuelitos, jugando con mis carretos Me toco la vieja escuela, donde te arrabar más eso El tiempo se va volando y mi vida fue cambiando A Tijuana yo llegaba y el destino me cambiaba Ese niño se hizo todo un hombre Y en poco tiempo forjó su nombre Con todo el poder que tenía en su mente En caliente hizo unos billetes Se los encargamos próximamente ¿Estás el niño? No, pues si está muy hechito ese bato Está chingón a la lágrima Ser iban tres, dice la tercera vencida Pues ya lleva varios este bato No, pero ustedes son los buenos Ustedes son los buenos Loco, a la cuenta de tres, cuando están ensayando Ya van a trabajar, ¿quién es el que siempre anda en el baño? Uy, al que le estaba preguntando ¿Donde sea? ¿Donde voy yo? Es una marca Es una marca de este Ema, aquí acaba de dejar marca La canterna estuvo sentada en el sillón de Televisa No, no sé ¿Cuál baño? El baño de Televisa yo lo llené Cuando veníamos en el avión Te dije, todos los youtubers que muestran Que aquí grabando en el avión Que grabando acá Yo me metí al aeropuerto a grabar al baño Así es, hay que ser originales Elegalcia, elegalcia eso No te jodas Dice mi hoy ¿Y eso, caras? Las dos cosas Es combo Es combo Es combo Es combo Sí, loco Pero andan muy corrigeros de ustedes Pero corridos live, ¿no? Corridos en la vereda No, son puras historias facilitas Fuera de ficción Y no son cursitos Ustedes saben Bien, ¿a ustedes también para bajar morritas cursos? Sí, loco La neta, la neta Sí, se me ha hecho chismar la romántica Pero me ha hecho mal acusión Y ¿cómo no te diste cuenta que tenías un gozarrón y te podías cantarlo? Fíjate que nunca Nunca me animaba Me dice, canta tú, que tienes la voz bien Y yo, no, ¿a qué me echan mentira? Y de una vez me solté Tú me empezaron a decir ¿En dónde? ¿En la secundaria? ¿En la prepa o qué? En la prepa ¿Y si de aquí soy? Sí, pues Pero la neta sí canta No, o sea, comentenle aquí abajo si les gusta Esta sección se llama Estrellas o Estrellados Si son las estrellas, son chimas estrellas y la gente los va a apoyar Si les gustaron, pueden ser las estrellas Apóyenos, sigan sus redes sociales que son Los pueden encontrar en YouTube y Facebook como los del Nido y en Instagram, los del Nido oficial Si no les gusta, van a quedar ahí embarrados o estrellados Pero ustedes deciden raza Póngale ahí estrellas Póngale hashtag estrellas Si les gustaron Oye, loco, una romántica porque andan muy sanguinarias ustedes Pues Les aventamos esto que se llama Te extraño El compositor Mike Miramontes Ahí le va, ahí le va Ay, ya hablando mal de los de Que da pena, pero bueno Saludos a mi compa Mike, que pura cura Saludos Saludos Vamos a ver, ella está grabada Vamos a ver El con Te extraño Te extraño Que creas que igual de eso Vamona Saludos, pues les damos este tema que se llama Te extraño Espérenlo próximamente Y se vamos a ver el sucio Intenté cuidarte en todos los aspectos Lo siento, pero es tarde para arrepentimiento No culpo a mi egoísmo Un descuido exagerado Que me llena de dolor Ahora entiendo y lo llevo en mi penitencia Me culpo, no miré los puntos que eran de advertencia Mi instinto esta vez no conocía bien su entorno Sabía lo que ocupaba para que estuvieras por siempre a mi lado Extraño tus caricias, extraño mucho tu existir Extraño tus abrazos y lo que me hacías sentir Tus ojos, tu sonrisa, tu textura inmaculada Tu aroma y también tu dulce mirada Extraño tu silencio con el que tanto me decías Extraño tu silencio con el que tanto me decías Extraño esos momentos y lo feliz que me hacías Extraño tu inocencia con la que tanto sonría Extraño tanto que me mata tu partida Contigo con el que tanto sonrisa Eso nos acaragamos Acabamos ¿Y esa rola por que la escogieron? ¿Vamos a agarrar esa rola? Esa rola, fíjese que... No, le íbamos a William Dolido y luego por una rola que está chingona de mi amigo Mike, dijo y la pusimos... ¡Ya me llevo acá abajo! ¡Cada vez! La gente quiere ver sus ojos Es los rojasos los quiere ver la gente Y este... ¡Ya va! ¡Ya va para abajo! ¡Cada vez que esa cosa nos ocurrió ahí! Los que los tengo que entender tienen que llegar a Televisa hijo Firme, derecho, sonriente Siempre no se distraigan ustedes, aunque no lo estén grabando ustedes Aunque piensen que lo estén... Porque a veces están grabando y nomás sale a la tele Pero nuestras pendejas instalan la otra cámara y sale su hijo, sacando el moco ¿Te voy a decir que? ¡Ay! Todo eso No Eso no se dice Fue con amor, no hubo violencia No hubo violación Y se nos ocurrió pues grabar la canción y ahora preguntamos a Mike que si la podíamos grabar pues ya profesionalmente nos dio permiso y... la verdad nos gustó un chingo la rola pues ahí la escucharon ni de ustedes y pues... Nadie lo ha dicho sin llorar Yo chino, no voy a hacer video oficina Esta sida, esta sida me gustó Saludos a mi compa Mike Piramontes como quiera que sea no lo juzgo Oye loco, que es lo que esperan ustedes? En donde se ven en un año? Ya, si Dios quiera firmó con la empresa chingona no como... Bueno, chingona No, no me va a pagar el güey chingona Pero, pero como se ven en un año? O sea, hablando de lo claro En un año, la neta ¿A qué? Que aquí en México Ya regalo Esto voy a llegar a los venidos Y... Y estar tocando ya en mis próximos días Si les dijera ahorita ¿Cuál rola tu crees, Ucaritas? Que es... Que es la... Que es la que los va a hacer fuerte O la que tú le tienes la fe ahorita La que ya tienen grabada O van a grabar ¿Grabadas? No, a lo mejor no está A lo mejor no está todo ya el público Pero ya sabes que ya la grabaron No, por la de textaño Es un rolón ese Está muy llegador Es que lo hagan millonario El otro lo voy por la regalía Hombre, lo que ya la habrán registrado Si no me lo voy a chingar Esa... Esa... ¿Y tu cuál? Pues... Pues hay varias, ¿no? Igual no seas ridículo Una Pues... Igual le tenemos mucha fe a la canción de Postal ¿No? Entonces si son cursos Le están apostándolo En vez de los correos A los cursos Yo le voy a apostar A la de la vida de un hombre Y a la de... Pues ahí está Ustedes comentenle ¿Qué le pareció la rola? ¿A cuál le tiene más fe? Hashtags Y ya saben que son estrellas o... Estrellados Ustedes se ven... Los veo pegando, la neta Los veo pegando Gracias, la neta Cómplenle la neta Es que hijo Se me ve que eso es lo que nos tiene detalles Tu lo dijiste Yo no lo quise No lo quise decir Tu compañero lo dijo Andamos buscando a alguien Que no nos chinga la imagen Imagínate la portada de una revista Es que ya vamos a poner máscara Así como... Usted hagan... Bueno... Tenemos dos opciones A ver... La primera... La primera... Sacamos a ese chefe y te meto Estudio y mato No señor, yo corro más caro No les alcanza ¿Y la empresa qué? Ah bueno... Y la segunda es que la ayudes tú Pues ahí con las masquerillas No... Adelante... Señora, hasta aquí la entrevista Muchas gracias Tratamiento Empezamos Tratamiento Eh loco Despídete a tus fan llaves No pues... Ahí saluditos Ahí nos vemos Hasta la próxima Despídete a tus fan llaves Ahí nos marchamos Ahí nos marchamos Despídete loco Comente, comenten ahí Estrellas o estrellados Ahí nos marchamos Para la próxima Ya sabes que ya sabes Conchiringa Desde Top Music Aquí en Culiacán Nombre gringo se ponen Top Eso es lo mejor music Si Me han puesto Fierro Me han puesto No lo juzgo A mi compa de Top Music Como quiera que sea Gracias por las instalaciones Y... A mi compa William Que esta por allá A mi compa Oliver Fer Estas casado Respetable Ah no es cierto señora Y aquí estamos Como quiera que sea Mi carnal El gorrito en la cámara Si le gusto su clip Si no... Ese callado ¡Vámonos! Dale como quiera que sea No lo juzgo Algunos aprenderán